Ahí está la nube, teóricamente ya está grabando, esperen que vamos a compartir. Y ahí estamos. ¿Están viendo ahí la pantalla? Perfecto, Bladi, está perfecto. Buenísimo. No te llegué a presentar, pero la mayoría te conoce. Vamos a dar una bienvenida formal al doctor Vladimir Osinay, que es jefe del área de enfermedades desmielinizantes de la Fundación Favaloro Ineco. Siempre colabora abiertamente y es un tipazo, aparte súper profesional, lo queremos un montón. Muchos de ustedes son pacientes, pero otros no. Y es una persona que tiene una mirada muy holística. Así que bueno, bienvenido, Bladi, a contarnos sobre la actividad física como tratamiento de la esclerosis múltiple y qué aprendimos de la cuarentena. ¿Y qué estamos aprendiendo, Bladi? Ya un montón. Esperá que justo hay gente para admitir, ahora que soy host, tengo que admitirlo yo. Así que estoy admitiendo a alguna gente y ya... Ahí estamos. Sí, ya están todos adentro. Bien. Bueno. Hay veces que estos caos y estos desastres nos traen algunas cosas buenas. Y creo que como todos los desastres, cuando bajan las aguas nos encuentran como peores personas en algunos, otros como mejores personas. Y también nos encuentra con problemas, pero también con muchas cosas nuevas para resolver y para encarar de una forma distinta. Y la verdad que una de las cosas que aprendimos con la cuarentena, por ejemplo, es a conectarnos 80 personas en una reunión de EMA. Probablemente si esto fuera presencial estarían menos de la mitad. ¿Por qué? Porque implica un montón de trabajo moverse, un montón de tiempo, un montón de plata moverse y desplazarse. Entonces, por ejemplo, esto. Las charlas a distancia es algo que es favorable para el futuro y que vamos a poder incorporar y mantener. Más allá de, obviamente, vernos y tomar café está buenísimo, pero también esto nos permite mucha más disponibilidad. Y además, para que también se pueda conectar gente de otra parte del mundo, gente de otra parte de la Argentina. Es decir, para que podamos interactuar más. Pero vamos a ver puntualmente, desde el punto de vista de la rehabilitación, qué es lo que nos deja esto. Entonces, obviamente, la cuarentena más famosa de la historia había sido otra hasta este momento. Ustedes se acuerdan o escucharon cuando vuelven Armstrong, Aldrin y Collins de la Luna, que nadie sabía si traía algún bicho extraño. Entonces, lo dejaron 40 días ahí guardado. En las pestes, cuando alguien llegaba, se dejaba dentro de los botes y de los barcos a la gente que llegaba de un lugar extraño para ver que no hubieran traído ninguna peste. Y, desgraciadamente, estamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque hemos participado de la cuarentena más grande de todos los tiempos. En cuanto a números de personas, en cuanto a tiempo de aislamiento, en cuanto a modalidad de aislamiento. Probablemente porque conocemos mucho mejor cómo funcionan los mismos organismos. Sabemos cómo tenemos que aislarnos. Por favor, muteen los micrófonos. Gracias. Cualquier cosa, si me quieren hacer una pregunta, se desmutean y me preguntan. Pero si están solo escuchando, muteen así, no hay ruido de fondo. Vladi, es mejor que escriban en el chat, ¿sabés? Para no interrumpir y hacemos cualquier cosa, una pausa en un momento, porque si no queda muy cortado. Perfecto, Flavia. Pero lo que sí es cierto es que la cuarentena ya está medio descascarada a esta altura de los acontecimientos. Y también es cierto que muchos de ustedes están con tratamientos inmunosupresores, es decir, que afectan o influyen en sus defensas. Entonces probablemente muchos de ustedes con afecciones crónicas, con una afección crónica como la esclerosis múltiple y con inmunosupresión, sean los que vamos a tener que cuidar más. ¿Por qué? Porque no queremos que estén en riesgo de infecciones o que tengan coronavirus o cualquier otra cosa. Entonces probablemente ustedes van a ser, muchos de ustedes que están en tratamiento inmunosupresor, no todos tienen ese tipo de tratamiento. tengan que tener un poco más de precauciones en el momento que retomemos la normalidad. Y probablemente muchos de ustedes, por indicación de sus médicos, se han cuidado un montonazo. Y eso está muy bien, pero estamos encerrados en casa y cuando estamos en cárcel es difícil. ¿Por qué? Porque en la cárcel tenemos poco lugar para movernos y para hacer actividad física. Y todos sabemos cosas generales. Yo les voy a mencionar algo que parece una verdad de perogruyo. Ustedes van a decir, ¿para esto me juntaste? ¿Para hablar de esto? Bueno, esto es razonable. Que el ejercicio es bueno, que hay tipos y niveles de ejercicios que hay que adoptar, que hay estrategias para tener la determinación para hacer ejercicio y ponerse las zapatillas aunque haga frío y ponerse a hacer ejercicio. Sabemos que los ejercicios traen beneficio, que ayudan al control de la fatiga y que aumenta la energía con el ejercicio. Y del mismo modo, la fatiga, los sentimientos negativos, el declinar físico, esperable para cualquiera de nosotros que envejecemos, impacto social y la inactividad, tiene carga negativa. Todo esto no necesitan que yo se los diga. Esto es razonamiento y sentido común. Cualquiera de ustedes sabe que hacer ejercicio físico mejora estas cosas. Yo no estoy acá para decirles eso, porque eso lo puede decir cualquier persona. Desde el verdulero de la esquina, con todo respeto al verdulero, hasta el premio Nobel, con todo respeto al premio Nobel. Pero no estoy para esto. Yo lo que quiero es darles datos duros. Quiero convencerlos que el ejercicio es tan importante como un remedio. ¿Por qué? Porque ustedes escuchan que los remedios tienen eficacia. ¿Por qué? Porque disminuyen tanto por ciento las recaídas, disminuyen tanto por ciento la discapacidad. Bueno, yo quiero que haya números para los ejercicios. Y entonces, yo les voy a empezar a contar algunas cosas. Por ejemplo, hay números de diversos estudios que nos dicen que la actividad física estadísticamente mejora la calidad de vida. Si ustedes se fijan, cada uno de estos renglones es un estudio distinto. Un autor, el año y el estudio. Si ustedes se fijan acá, es el resultado que le dio. Todo lo que viene de cero para este lado, es que mejora la calidad de vida. Todo lo que viene de cero para negativo, es que empeora la calidad de vida. Entonces, todos los estudios de todos estos señores demostraron que tiran la calidad de vida hacia lo favorable. Esto es datos objetivos, números. Cómo se estudia la calidad de vida, se ve cómo funciona el individuo, cómo está su bienestar general, cómo se manejan sus actividades sociales, sus actividades cotidianas, sus actividades laborales. Y de acuerdo a eso se le pone un puntaje. Para poder cuantificar, no hay manera de evaluar una respuesta de una acción si no la cuantificamos. Eso es la ciencia. Si yo quiero ver si algo es bueno, tengo que cuantificarlo, tengo que ponerle un número, tengo que calificarlo. Si no lo puedo cuantificar, no lo puedo calificar. Entonces, lo que demostraron todos estos señores en todos sus estudios es que hacer actividad física mejora la calidad de vida. Y si hacemos un promedio de todos estos estudios, vemos que el promedio nos demuestra que mejora la calidad de vida. Es decir, vamos al primer paso. La verdad que hacer gimnasia nos hace bien, nos hace sentir bien, nos hace sentir bien socialmente, laboralmente y en nuestra cotidianeidad. Vamos a ir un poco más allá. Todos ustedes saben que el sueño es una de las cosas que a veces se afecta en esclerosis múltiple y con todas las concomitancias que tiene la esclerosis múltiple. Tenemos preocupaciones, angustias, miedos, depresión en algunas ocasiones, dolores, espasticidad, rigidez, molestias. Son todas cosas que pueden alterarnos el sueño. ¿Qué pasa en aquellos pacientes con esclerosis múltiple que hacen ejercicio si los comparamos con aquellos pacientes con esclerosis múltiple que no hacen ejercicio? Vamos a los números. Acuérdense que yo les voy a dar números. Quiero siempre que se pueda contar, cuantificar. Entonces, si calculamos la cantidad de veces que se despiertan los pacientes con esclerosis múltiple que hacen gimnasia contra los que no hacen gimnasia, se despiertan tres veces menos. Duermen en total 22 minutos más sobre seis horas. Ojo, no es 22 minutos más sobre 24. En seis horas de sueño duermen media hora más casi. El tiempo despierto post conciliación, es decir, la cantidad de veces de tiempo que te despertás, que estuviste despierto después de dormirte, 40 minutos menos. Son 40 minutos menos de mirar el reloj en la mitad de la noche. Esto es increíble. Hacer gimnasia te mejora el estar despierto durante la noche. La eficiencia del sueño. Este es un cálculo matemático que divide varios parámetros del sueño, siete puntos más. Es decir, aquellos que hacen gimnasia, su sueño es de mejor calidad. Y por último, la latencia del sueño. ¿Qué significa eso? Eso es lo que tardamos en dormirnos. Pasamos de estar media hora mirando el techo a caernos desmayados a los siete minutos. Entonces, miren estos números. Son absolutamente significativos. El hacer gimnasia nos hace dormir muchísimo mejor si tenemos esclerosis múltiple. Entonces, segundo punto importante, la gimnasia. Vimos que nos mejora la calidad de vida. Segundo, nos mejora el sueño. Demostrado. Depresión. Bueno, hablamos que una de las cosas que ustedes se encuentran habitualmente es que pueden estar angustiados, deprimidos, tristes, preocupados. En cuarentena, mucho peor. Saben por los medios que la depresión en el encierro y en la falta de contacto con nuestras interacciones sociales nos genera un aumento del riesgo de depresión. Vamos a ponerles número. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que solamente hacen ejercicio? Es decir, que hacen ejercicio. Solo hacerlo. El hecho de ponerse zapatillas y ponerse a hacer gimnasia. Que lo hacen desde siempre. Desde jóvenes. Que lo hacen rutinariamente. Que lo hacen con frecuencia. Todos estos pacientes mejoran el inventario de Beck. Que es una escala que nosotros usamos para cuantificar el grado de depresión de nuestros pacientes. De 2.87 a 1.85 puntos. No nos importa el número. Pero nos importa que realmente los pacientes se deprimen menos y hacen ejercicio. Tienen que hacer ejercicio desde jóvenes, con rutina, con frecuencia. Y no importa cuánto dure. El solo hacer actividad física no hace falta que esté todo el día haciendo gimnasia. Con que haga 20 o 30 minutos es bueno. Y otra vez van a ver esta gráfica. De 0 para positivo es favorable. De 0 para negativo es desfavorable. Si ustedes se fijan, acá está la depresión en aquellos pacientes que hacen actividad física. Los pacientes que hacen gimnasia mejoran su depresión. Tercer punto. Calidad de vida. Sueño. Depresión. ¿Remedios? No. Solo gimnasia. Zapatillas y poniéndonos a mover. Control de las emociones. La depresión es una enfermedad. Dentro de la enfermedad de depresión hay obviamente síntomas. Pero esos síntomas no son exclusivos de la depresión. Ustedes saben que es la empatía. Que es la percepción de lo que el otro siente. Es indispensable la empatía. ¿Por qué? Porque la necesitamos para interactuar con nuestros jefes, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Si nosotros no entendemos qué es lo que le está pasando al otro. Si está disfrutando de nuestra compañía. Si se está aburriendo. Si está enojado. Con solo mirarle la cara. No podemos interactuar correctamente. Entonces, el ejercicio mejora la empatía. Mejora el control de nuestras emociones. Y mejora las emociones positivas. Entonces, la actividad física, otra vez, repito, calidad de vida, depresión, sueño, control de las emociones propias y percepción de las ajenas. Solo con hacer gimnasia. Les voy a decir una verdad de perogrullo. Hacer gimnasia nos da músculos. Lo sabemos. Nos da músculos. Pero, lo que queremos saber es si estos músculos más gordos, más fuertes y más fashion, nos mejoran la funcionalidad. Porque de nada serviría hacer un patovica si no caminamos mejor. Si no corremos mejor. Si no nos movemos mejor. Entonces, si ustedes se fijan, se analizó en este estudio los músculos flexores de la cadera, los músculos extensores de la rodilla, los músculos del tobillo y también los de la cara posterior. Y vieron que si estos músculos se ponían poderosos, también mejoraba la bipedestación, la caminata, un test que se llama test up and go, que en inglés significa pararse y ponerse a caminar. Entonces, el hacer gimnasia nos da tonicidad muscular, pero además esa tonicidad muscular nos mejora la funcionalidad. El pararnos, el pararnos y empezarnos a mover, el caminar, corto y lejos. Entonces, otra vez, esta es la más fácil de todas. La gimnasia nos mejora la fuerza muscular y la fuerza muscular nos mejora la funcionalidad. Era razonable, pero había que demostrarlo. Nos mejora la depresión, nos mejora la calidad de vida, nos mejora el estado de ánimo y nos mejora el sueño. Vamos sumando cosas que son buenas con el ejercicio, todos con número. Vamos a ver qué es lo que hace la actividad física en funciones ya más motoras y corporales. Estas son curvas. A mayor actividad física, placentera, no estoy hablando de hacer gimnasia competitiva, sino placentera. Divertirse haciendo gimnasia, nos disminuye la fatiga. Esta es una curva promedio que nos dice que cuanto más actividad física hacemos, mejoran de la fatiga. Esto es significativo también, son números, seguimos cuantificando. La marcha a velocidad normal, caminar a velocidad de todos los días. Cuanto más actividad recreativa hacemos, más rápida es la marcha, la velocidad de marcha común. Y si nos esforzamos, es decir, queremos caminar rapidito, también. A mayor actividad física, a placentera, mayor es la velocidad de marcha rápida. Entonces, también nos mejora la marcha y la fatiga la actividad física. Bien. Y ahora no me van a poder creer, porque esto yo no lo podía creer y ustedes probablemente tampoco lo puedan creer, pero está estudiado. Si ustedes se fijan, es un estudio chiquito, pero es muy interesante. Se valoran 21 pacientes con actividad física y 21 pacientes inactivos. Fíjense la cantidad de recaídas en dos años. ¿Cero 95? El doble. Es decir, la actividad física nos disminuye las recaídas. Estamos hablando de un efecto casi farmacológico. Es decir, hacer gimnasia nos disminuye las recaídas. ¿Esto es loco? ¿Es irracional? No. Vamos a ver que no es irracional. Yo se los voy a mencionar al final porque tiene un raciocinio biológico. Esto no es un invento, no es de casualidad que sucedió. Sino que hay cambios a niveles moleculares y linfocitarios que hacen que las enfermedades autoinmunes y la inmunidad se porten mucho mejor si hacemos actividad física. Entonces, esto que a mí me parecía irracional, es absolutamente irracional. Pero lo más increíble es que estamos consiguiendo un efecto, entre comillas, farmacológico sin un remedio. Únicamente haciendo gimnasia. Bien. Y ahora entremos en nuestra cuarentena. Porque hasta ahora está genial. Salimos a hacer gimnasia y ustedes van a decir, pero Vladi, todo bien, pero estamos encerrados. ¿Dónde vamos a hacer gimnasia? Me empezaste diciendo que estamos en cuarentena. Y eso es una de las cosas que yo les quería decir. Que los problemas muchas veces nos dan soluciones. Cuando empezamos hablando hoy. Vamos a salir muchos de nosotros, vamos a volver al parque. Pero acuérdense que algunos de nosotros tenemos más dificultad para movernos y desplazarnos. Algunos pacientes con esclerosis múltiple tienen mayor dificultad para desplazarse a un centro de rehabilitación. Mayor dificultad para ir a hacer gimnasia cotidiana como hace la gente que no tiene discapacidad motora. Entonces, fui a buscar a ver si la rehabilitación a distancia y en casa, ya que estamos en cuarentena, era útil. Y me encontré que sí. Y ahora se los voy a mostrar. ¿Sirve para ahora? Por supuesto que sirve para ahora que estamos encerrados. Pero va a servir para el futuro. Porque si yo tengo un paciente que tiene problemas de traslado, yo ya le voy a implementar una rehabilitación de domicilio. No solo la que hagamos con el quinesiólogo en el centro de rehabilitación. Si no, los días que no vaya, lo voy a hacer en domicilio. Y si ese paciente vive en un lugar de la Argentina donde no tengo un quinesiólogo accesible y tiene que cambiar de pueblo para hacer quinesiología, la cuarentena me va a permitir instaurar un servicio de rehabilitación a distancia. Porque ya lo estamos haciendo en muchos centros de la Argentina. Entonces, otra vez esta curva. Acuérdense, hacia la derecha es bueno, hacia la izquierda es malo. Telerrehabilitación. Esto es rehabilitación, el promedio. Pero rehabilitación por teléfono. Un quinesiólogo que nos diga lo que tenemos que hacer por teléfono. Bueno, rehabilitación por internet. Las dos son buenas. Es decir, de forma general, tanto a distancia por teléfono o por internet, la rehabilitación a distancia en los pacientes con esclerosis múltiple es efectiva. Es tan efectiva como hacer gimnasia con un quinesiólogo. Por ahí menos segura, porque tenemos un quinesiólogo que nos ayuda. Hay que tomar ciertas precauciones. Pero rehabilitación a distancia es útil y nos demuestra que los números son buenos también a distancia. Vamos a aquellos pacientes, quiero hablar de un pequeño grupo de pacientes que por ahí tienen más discapacidad. Hay un grupo de pacientes que pueden enojarse conmigo porque dicen, bueno, pero me mandas a correr y yo estoy por ahí en silla de ruedas y no me puedo movilizar. No estoy hablando de gimnasia únicamente de correr o de saltar en largo o ser como un corredor de 100 metros llanos. El solo hecho de hacer gimnasia respiratoria también mejora la escala de fatiga y la intensidad de la fatiga. Es decir, el solo hecho de hacer ejercicios respiratorios, no necesariamente una actividad física intensa, es buena también. Y vamos otra vez a las cosas más tranquilas. ¿Por qué? Porque obviamente también todos envejecemos y los deportes de alto impacto quizás no lo podemos hacer. O de alto ejercicio o tenemos enfermedades cardiológicas que no nos permite nuestro cardiólogo. ¿Hay estudios de yoga? Sí, hay estudios de yoga. Y esto, acuérdense, ahora lo invertimos porque es beneficioso para este lado. Acá está invertida la gráfica. El yoga mejora la fatiga. ¿Por qué lo invertimos? Porque la disminuye la fatiga. Y el estado de ánimo también. Entonces, cuando nos mandamos a hacer yoga, también está bueno porque mejora dos patrones importantísimos que se afectan en la esclerosis múltiple. Y se afectan también en el cierre y en la cuarentena. O sea, acuérdense, como les decía, que la cuarentena nos encerró a todos. Pero cuando salgamos, muchos vamos a salir, pero otros también van a seguir restringidos. ¿Por qué? Porque tengan dificultad de motricidad o de acceso a distintos sistemas. Entonces, vamos a poder seguir utilizando esto, ¿sí? Y el yoga, ya sea en persona o a distancia por plataformas, también lo podemos utilizar de igual forma sin ningún problema. Tai Chi y Mindfulness. Ustedes oyeron hablar del Tai Chi, de los ejercicios que hacen los japoneses en las plazas, y oyeron hablar de conciencia plena. El Mindfulness es una técnica basada en el yoga, que la diseñó un canadiense, pero en realidad está basada en técnicas orientales. Todas estas son técnicas orientales. Y ustedes, miren, estas gráficas yo se las resumo acá abajo. Mejora de forma significativa, obviamente, el Tai Chi y el Mindfulness, el equilibrio, son ejercicios de equilibrio. La coordinación motora, mejora la fatiga y el estado de ánimo. Todo con cambios numéricamente cuantificables. Es decir, esto no es que a ojo de buen cubero hacer Tai Chi me hace bien, sino que tengo datos numéricamente objetivables que me dicen que es bueno para todo esto. Entonces, ya vimos la gimnasia, y vimos otras terapias que son de movimiento y de actividad física que no son solo la gimnasia, sino que el yoga, el Mindfulness y el Tai Chi son útiles para mejorar distintos parámetros de la esclerosis múltiple. Si digamos, por ahí me aburro, y no quiero hacer gimnasia, o por ahí me aburro, y no quiero hacer Tai Chi, o por ahí tengo una pareja que tiene ganas de ayudarme, y tiene ganas de jugar conmigo, participar conmigo, y me gusta bailar, y me gusta la música, vamos. Y les voy a mostrar algunas cosas. Rumba, Foxtrot, Push Pull, que es parecido, es un ritmo caribeño de empujar y traer, y el Vals. Distintos ritmos, así que pueden elegir. ¿Por qué? Porque se estudió en pacientes con esclerosis múltiple estos ritmos. Y ustedes me van a decir, ah, bueno, pero no es lo mismo el Vals que el Foxtrot. ¿Por qué? Porque el Foxtrot me canso más que con el Vals. Bueno, parece razonable, porque el tempo, si ustedes se fijan acá, es 82, y el Foxtrot es 121. Entonces uno diría, es mucho más movido el Foxtrot que el Vals, y es cierto, pero si ustedes se fijan, miren la frecuencia cardíaca promedio, 59, 59, 60. Es decir, bailar Vals, por más que sea menos agitado que bailar Foxtrot, funciona igual. ¿Por qué? Porque exige al corazón, como actividad aeróbica, del mismo modo que todos los ritmos musicales. Entonces, cualquier ritmo que a ustedes les guste, se puede bailar. Acuérdense que además el baile nos da una ventaja, que podemos hacer una actividad física acompañados por alguien que nos ayuda, nos sostiene y nos acompaña. Recuerden siempre que no es problema caerse, lo que importa es no golpearse. Si uno se va a ir al suelo, que el compañero sepa ayudarnos a desplazarnos hacia el suelo. Después nos levantaremos, pero tenemos la posibilidad de no caernos y no golpearnos porque estamos acompañados de alguien. Entonces, ritmos como el tango, como el vals, son ritmos que son muy buenos para hacer si uno tiene una discapacidad motor. Entonces, actividad física, obviamente, el baile. ¿Qué es estudiar una esclerosis múltiple? Pasat. El pasat es cognición. Me van a decir, ¿cómo? ¿La cognición mejora con la actividad física? Sí, y de forma absolutamente cuantificable y significativa. Aquellos pacientes con esclerosis múltiple que bailan, comparado con los que no bailan. ¿Qué pasa con el composite? El composite evalúa cognición, marcha, habilidad de manos y el famoso EDSS que ustedes conocen. Aquellos pacientes que son bailarines, comparados con aquellos pacientes que no son bailarines, también mejoran de forma cuantificable. Y esto es una escala de calidad de vida, la escala PRO. Miren, se nos va a cualquier lado. Bailar nos pone recontra felices. Y nos hace muy bien. Entonces, no se olviden de bailar, que es actividad física y es muy buena para los pacientes con esclerosis múltiple. Pero ya no estamos hablando únicamente, miren esto, no estamos hablando únicamente de motricidad. Estamos hablando de cognición, de funciones mentales superiores, de funciones cognitivas. Algo que uno diría a priori no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Y vamos a ver por qué. Bien. ¿Qué pasa cuando no podemos salir de casa? Hoy o mañana si estamos limitados. O porque no tenemos rehabilitador cerca, o porque Pami o Yoma no me autoriza, o porque no puedo tener un rehabilitador porque no tengo la posibilidad económica para contratar a alguien que venga a casa, o porque estoy en un pueblo que no tengo para hacer rehabilitación, o porque si el mejor rehabilitador y el que me simpatiza está en EMA y yo vivo en Trenquelauken. ¿Sí? Bien. Hay plataformas de rehabilitación. Hay plataformas que se puede hacer telerehabilitación en internet. Hay plataformas de rehabilitación con ejercicio, miren esto, ejercicio como medicina. Y si ustedes van, hay plataformas que pueden ir a condiciones médicas particulares. Si ustedes van a esta, por ejemplo, yo agarré algunas al azar. Esta ustedes van y encuentran pacientes con accidente cerebrovascular, con infarto de miocardio, con esclerosis múltiple. Y le dan ejercicio como medicina a pacientes de ejercitación específica para esclerosis múltiple. Hay plataformas que son gratuitas. Esta plataforma se usó en varios estudios clínicos de esclerosis múltiple para hacer rehabilitación en pacientes con esclerosis múltiple. Son estudios clínicos publicados que utilizó esta plataforma que se llama Shira. Es gratis. Y es basado en web, obviamente. ¿Y qué tenemos por casa? Aprendimos, todos nosotros, a que es muy buena la telemedicina. Tanto lo aprendimos que hasta nuestros gobiernos lo aprendieron y hoy en día los seguros de salud los seguros de Malapraxis nos cubren asistencia a distancia, se está implementando la ley de atención a distancia, tenemos plataformas que podemos atender sin violar ninguna ley a distancia y atender a nuestros pacientes sin ningún problema. Lo único que falta es que las obras sociales terminen de hacer los contratos y paguen las coberturas como corresponden. Pero esto es algo que a ustedes no les interesa. Miren en INECO. Otra vez, por poner un ejemplo, porque es donde estoy yo. Pero nosotros tenemos rehabilitación a distancia. Tenemos atención online y continuamos haciendo atención a distancia. Clínica, sí. Pero también podemos hacer evaluaciones cognitivas a distancia. Ya lo hemos validado. Podemos hacer telerehabilitación a distancia. Lo estamos haciendo junto con Maxi Zimmerman, nuestra oficiatra. Es decir, estamos trabajando a distancia y podemos hacerlo. Nos queda únicamente que las obras sociales reconozcan esto para que pueda ser cubierto por todos sus organismos pagadores. Y los smartphones, ¿sí? ¿Qué hacen los teléfonos inteligentes? Tienen un montón de aplicaciones, ¿sí? Y hay aplicaciones de esclerosis múltiple. De yoga para esclerosis múltiple. De ejercicios de entrenamiento en oficina para hacer simplemente alrededor de una silla. No hace falta estar corriendo en el parque ni salir. Ejercicios posturales. Entonces tenemos millares, agarré cuatro al azar, pero millares de aplicaciones que son para hacer gimnasia, actividad física, postura, ejercicios de yoga o de tai chi o de mindfulness con nuestro celular que nos acompaña, ¿sí? Esto, ustedes me dirán, qué fácil. Pero bueno, yo desde que empezó la cuarentena estoy corriendo en mi terraza y estoy haciendo gimnasia todos los días en mi casa con una aplicación de celular. ¿Por qué? Porque es la manera que tengo de mantenerme activo y estoy convencido que la actividad física es saludable para todos. Bien. ¿Qué pasa con los ejercicios respiratorios a distancia? También se estudiaron estos ejercicios respiratorios que yo les mencionaba. A distancia también funciona. En aquellos pacientes no ambulatorios, fíjense cómo mejora la fuerza ventilatoria. Acuérdense que en aquellos pacientes con mucha discapacidad la respiración puede ser un problema. Las complicaciones respiratorias pueden ser un problema. Entonces, la mejoría de la presión respiratoria es muy buena y es algo que tenemos que ejercitar si un paciente tiene mucha discapacidad. Porque es algo que nos premiene complicaciones. ¿Cuál es? Y tener infecciones, neumonías. Cuanto mejor manejemos nuestra ventilación, menos riesgo tenemos ante una infección de vías series superiores por aspiración o por neumonías. Entonces, es muy importante también, inclusive en aquellos pacientes que tienen mucha discapacidad, hacer ejercicios. ¿Cuáles? Los que puedan. Perdón, Vladimiro, una consulta. Sí. Sí, perdón. Justamente hablando de los ejercicios de oficina, yo generalmente salgo a caminar. Está frío, estoy acá en Salda Capital, está frío, y evitamos el contacto con muchas personas. ¿Qué me pasa? Estoy sentada y me cuesta mucho movilizar las piernas. Estos ejercicios me pueden ayudar como para poder, alguna postura, como para poder levantarme, porque me cuesta mucho enderecerme, me cuesta mucho la marcha. Una vez que estoy sentada, se me ponen muy duras las piernas cuando no estoy, cuando no me movilizo. Eso se puede solucionar con estos ejercicios. La actividad física te va a mejorar toda la funcionalidad motora. Obviamente, acordate también que, charlar con tu doctor, si vos tenés mucha espasticidad y medicaciones que son buenas para la espasticidad, acordate que también, no solo es la actividad física, sino la elongación. También acordate que, si tenés mucha espasticidad, te puede ayudar todo lo que es entrenamientos de control mental, y de mindfulness, y yoga. Hay técnicas de relajación muscular que son muy útiles para la espasticidad y la rigidez. Cada uno de ustedes van a encontrar, porque lo que te pasa a vos, María, quizás no le pasa a Alberto, o a Roberto, o a Jorge, o a Juana. Entonces, cada uno tiene que ir viendo cuál es su limitación en particular para ver qué ejercicio y qué tipo de rehabilitación es la que más lo ayuda. Por eso, si bien están todas estas aplicaciones y todo lo que yo les estoy comentando, gracias a Dios, no nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ir necesitando de nuestros fisiatras, de nuestros kinesiólogos, de nuestros terapistas ocupacionales, porque todo esto se necesita que, sobre lo general, sea individualizado. Y la individualización es lo que nos permiten las plataformas. Entonces, es muy importante que a distancia, si estamos lejos, contactemos con nuestros fisiatras, con nuestros kinesiólogos, con nuestros rehabilitadores, para ver qué es lo mejor para cada uno de nosotros en particular. Aquellos, por ejemplo, María, que tengan problemas en las manos, también hay entrenamiento de realidad virtual que se puede hacer a distancia, con mejoría de la habilidad manual. Pero hay algo que es muy importante. Una de las cosas que siempre se plantea es, la rehabilitación está buena, pero dejá de hacerla y en peor. Sí, claro. La rehabilitación no es un tratamiento como un antibiótico que se toma siete días y te convertiste en el increíble Hulk. Sí, eso me pasa. En el momento de la intervención, en el seguimiento, vuelve a la normalidad. Por eso nunca tenemos que seguir, dejar de hacer la rehabilitación y la actividad física. Tenemos que mantenerla en el tiempo. Acuérdense que toda actividad física tiene que ser una actividad sistemática, rutinaria y habitual. Y parte de nuestra cotidianeidad. Cómo vamos a comer, cómo nos bañamos o nos lavamos los dientes. Entonces, tenemos que introducirla y mantenerla con nosotros. Pero vamos a hacer algo más divertido. No, María, tranquila. Vamos a hacer algunas cosas más divertidas. Por ejemplo, podemos tener cámaras de visualización que son de la PlayStation. Esto se llama el Oculus. Esto me lo enseñó mi hijo. Es un dispositivo nuevo que detecta los movimientos de las manos y los movimientos de los ojos. Tiene un seguimiento de ojos y de coordinación de la cabeza y del cuerpo. Y entonces podemos ver ejercicio de coordinación. Podemos hacer ejercicios también con cámaras y con sensores a distancia. Es decir, teniéndolo en casa para habilidad digital con sensores de movimiento. Entonces, de acuerdo al problema que tenga cada paciente podemos implementar entrenamiento a distancia. Y ustedes me van a decir Ah, pero hay que comprar esto. Sí, claro. Hay que comprarlo. Pero ustedes lo compran. Si yo tengo dificultades en la habilidad manual yo lo compro. Y yo ya con ese gasto que hice inicial que inclusive correspondería que lo paguen los organismos pagadores y las obras sociales y las prepagas porque es una indicación médica no es para jugar a la play. Podemos hacer rehabilitación de horas más en casa todos los días. Terapia ocupacional ejercicio de terapia ocupacional que nos indique nuestra terapista hacer ejercicios de habilidad motora de habilidad de dedos. La verdad es que es fantástico con un gasto inicial que tendrá que cubrir la prepaga nos encargaremos con los abogados de que lo hagan pero es un gasto inicial y podemos hacer rehabilitación sin necesidad de que nuestra terapista ocupacional nos vaya a visitar todos los días. Entonces, es una ventaja que nos va a haber dejado la cuarentena. Entender que podemos sumarle a nuestra terapista ocupacional actividades cotidianas sin la necesidad de su presencia con indicaciones que ella nos deje o él nos deje. Sí, Blady, tenemos una consulta que me parece que está buena hacerla ahora. A ver, Flavia, dale, Lela. ¿Qué frecuencia, Mariana, consulta? ¿Qué frecuencia es recomendable para las personas con mayor discapacidad teniendo, por ejemplo, hemiparesia en el pie izquierdo o parecia total de una mano? Y además, un nivel alto de espasticidad general. Mira, Flavia, la intencionalidad es convertirlo en una rutina. Acuérdense que toda actividad física puede implicar lesiones. Entonces, es un riesgo para cualquiera, para el deportista de alto rendimiento, para mí, para Flavia o para cualquiera de los pacientes. Tenemos que hacerlo siempre con cuidado, monitoreado, progresivamente y tratarlo de convertir en nuestra rutina. No por nada los queñatas son grandes maratonistas. Son grandes maratonistas porque entrenan desde chiquitos para ir corriendo por la sabana todos los días. Entonces, si conseguimos todos los días hacer un rato de actividad aeróbica es fantástico. Si lo podemos hacer tres veces por semana ya es suficiente. Pero si podemos hacerlo rutinariamente, cotidianamente, como parte de nosotros, como lavarnos los dientes o bañarnos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la rutina y el hábito nos hacen mejorar la resistencia, mejorar nuestra coordinación y además nos evita el ponernos vagos, el decir, hoy no me toca, bueno, en vez de mañana lo hago pasado tras pasado. El hacerlo cotidianamente no nos da excusas, ¿sí? Pero hay que tomarlo como algo placentero la actividad física, hay que buscar lo que a nosotros nos divierte. Y van a ver que hay cosas, ahora les voy a mostrar cosas muy divertidas para hacer. Miren, ustedes conocen esto de la Wii, ¿sí? Es una plataforma de estabilidad, ¿sí? De la Wii. Y esto es una plataforma diseñada para estabilidad manual. Podemos usar ambas si tenemos trastorno de equilibrio para pararnos arriba y empezar a jugar a desplazar la pelotita para donde nosotros queramos y nos mejora la estabilidad postural. Podemos usar esta plataforma manual para hacer, hay distintos jueguitos, esto por ahí es más aburrido, pero hay laberintos que uno puede ir llevando una pelotita por un laberinto y uno puede entretenerse más como un desafío para control postural de miembros superiores. Entonces, con estos sensores de estabilidad podemos controlar la estabilidad postural y la postura de miembros superiores. Es decir, ya estamos con algo un poco más divertido, ¿sí? Después, obvio, el que tiene una Play o una Wii, mucho mejor, porque podemos hacer lo que se llama exergaming. El exergaming son ejercicios jugando. Entonces, podemos adaptar dispositivos de miembros superiores si tenemos mayor discapacidad y podemos jugar a hacer esquí, a balanzar pingüinos, a andar por cuerdas, a andar haciendo slalom por distintos lugares. Y hay otros que te van a decir, bueno, está bien, esto está buenísimo para los pacientes con más discapacidad, pero yo me aburro con esto. Y bueno, si te aburrís, tenemos cosas más divertidas todavía. Tenemos sensores de miembros inferiores, sensores de miembros superiores que podemos usar con las distintas plataformas de juego hoy en día. Y hay un montón de ejercicios interactivos que son muy divertidos y que no va a ser ningún sacrificio jugar 20 minutos por día cuando tengamos ganas. ¿A qué? Al tenis, al jet ski, al bowling, andar escalando. Podemos elegir un montón de ejercicios que son interactivos y de movimiento con sensores de movimiento. Y esto también es ejercicio. ¿Por qué? Porque hay evidencia en esclerosis múltiple y hay evidencia con números. Entonces, si ustedes se fijan, son significativas aquellos pacientes que hacen exergaming, es decir, ejercicios con juegos, mejoran el 9-Holpec Test, habilidad de miembros superiores. Estos son dos test de cognición, el dígito símbolo y el California Verbal Learning Test. Son dos test de cognición. Obviamente, la atención que nos genera a hacer los juegos de exergaming y todo eso nos mejora la cognición. Y además, test de motricidad y habilidad de piernas. Entonces, hemos detectado que el exergaming funciona igual que el ejercicio común y corriente. Entonces, no hay excusa con que me aburro. Al que no le gusta hacer ejercicio de gimnasia, tenemos un montón de cosas recontra divertidas para hacer que funcionan como ejercicio. Y que en esclerosis múltiple son absolutamente útiles e igual de útiles que la rehabilitación convencional, fíjense acá, video, exergaming basado en video y rehabilitación convencional. Estamos hablando de comparación de hacer gimnasia con hacer exergaming. Funciona igual y está buenísimo porque no hay excusa con que me aburro. Bien, ¿qué pasa? Una de las cosas que yo les comenté es que muchos de nosotros somos muy necios y no nos habíamos dado cuenta lo difícil que es a veces trasladarse para nuestros pacientes. Y yo no puedo ir a hacer rehabilitación porque necesito la ambulancia y yo no puedo hacer gimnasia porque la silla de ruedas no me pasa bien por el ascensor. Son cosas de todos los días y que realmente ese paciente no podemos dejarlo en la cama postrado de ninguna manera. Hay que pedirlo otra vez con ayuda de los abogados a las obras sociales y a las prepagas gimnasios adaptados y existen. Nos dan seguridad nos permiten hacer ejercicios de miembros superiores ejercicios de miembros inferiores y una vez que tenemos esto tenemos nuestro gym en casa. Entonces podemos hacer con nuestros gimnasios adaptados estos algunos se fabrican acá otros hay que importarlos pero tenemos gimnasios adaptados que podemos pedirles a nuestras obras sociales para que nos lo reintegren o nos lo manden. Con mayor o menor dificultad pero yo tengo pacientes que se han hecho importar gimnasios se han hecho importar sillas de ruedas motorizadas elevadores sin ningún problema desde el exterior y se lo ha cubierto la obra social. Tuvimos que pelearla pero lo conseguimos. Así que esto para aquellos pacientes que lo necesiten también puede implementarse y transformarse en la cotidianeidad ya no va a haber más excusas de que me queda lejos o que la ambulancia me dejo colgado. Podemos hacer gimnasia también en casa y tener un gimnasio en casa para hacer gimnasia. Yo les decía cuando María preguntó que está todo bárbaro pero necesitamos varias cosas. Primero necesitamos cuantificar ya vimos entonces para cuantificar nosotros queremos saber que el paciente no se vaya a la frecuencia cardíaca adecuada que no tenga antecedentes cardiológicos que no sean de riesgo por eso cualquier actividad física que vayamos a hacer igual que en cualquier gimnasio necesitamos que nuestro paciente vaya a un cardiólogo y nos asegure que no tiene ningún problema cardiovascular para realizar su actividad física. Podemos tener monitoreo cardíaco podemos tener monitoreo de distancia de movimiento o de desplazamiento y también podemos monitorear desplazamientos con distintos dispositivos. Y una cosa que es importantísima es que entiendan que hacer gimnasia puede implicar una lesión o lastimarnos. Entonces es muy importante que no nos pongamos a correr en el living a los locos. Es muy importante que tengamos un ambiente seguro para hacer rehabilitación. No tengamos alfombras que resbalen, no tengamos mesitas ratonas de vidrio, no tengamos mesas que nos podamos romper la crisma contra un borde. Entonces tenemos que generar un ambiente adecuado para poder hacer rehabilitación y tratar de minimizar el riesgo de lesiones. A cero, nunca. Pero sepan que tenemos que cuidarnos y ser precavidos. No podemos andar saltando por arriba de las mesitas ratonas en el living. Porque nos mata mamá además. Bien. Y quiero darles un par de cosas que también resultan bastante increíbles a priori. Como cuando yo les hablaba de las recaídas hace un rato. Ustedes oyeron hablar del volumen cerebral. Saben que toda la población del planeta va perdiendo volumen de cerebro. Es decir, a medida que envejecemos vamos perdiendo un 0.2% por año de nuestro volumen cerebral. Los pacientes con esclerosis múltiple sin tratamiento pierden 0.4%. Cuando tratamos a los pacientes pierden 0.2% igual que cualquier paciente que no tiene esclerosis múltiple. Pero aquellos pacientes que hacen gimnasia pierden 0.2% también. Entonces la esclerosis múltiple con actividad física disminuye la pérdida de volumen cerebral. Disminuye la atrofia cerebral. Lo normaliza. ¿Cómo qué? Como los remedios que tan desesperados estamos en que hay que tomar los remedios también tenemos que estar desesperados en hacer gimnasia porque nos mejora las recaídas y nos mejora la volumetría cerebral. Y esto es porque sí no. El ejercicio aeróbico y anaeróbico mejora músculos. Hay sustancias químicas de los músculos que impactan a nivel del cerebro y a nivel molecular en la neurotransmisión. Y vamos a ser más específicos. Cada uno de estos renglones es un estudio donde se vio pacientes que hacían gimnasia versus los que no hacían gimnasia. Esta es una célula que se llama macrófago que es una célula inmunológica que aquellos pacientes con esclerosis múltiple que hacen gimnasia funciona mejor. Este es un subgrupo de dipositos T. Aquellos pacientes con esclerosis múltiple le mejora el funcionamiento de estos linfocitos T. Neutrófilos un grupo de células de inmunidad innata también mejora la funcionalidad de los neutrófilos en aquellos pacientes que hacen esclerosis múltiple. Los linfocitos T famosos que ustedes los conocen mejora la funcionalidad de los linfocitos T. Las moléculas de mensaje entre los distintos linfocitos y los anticuerpos también. Si hacer gimnasia nos cambia todo el sistema inmunológico ahí está la explicación de por qué tenemos menos recaída por qué tenemos menos atrofia y por qué funciona mejor la cognición la habilidad manual la habilidad motora el desplazamiento tenemos la explicación fisiológica de por qué hacer gimnasia nos cambia la funcionalidad en la esclerosis múltiple es decir esto no es azaroso como yo les decía de sentido común en la primera diapositiva esto ya no es sentido común esto es ciencia y es ciencia cuantificada entonces hacer gimnasia es realmente importantísimo para la esclerosis múltiple todo lo que yo les mostré hoy es pacientes de esclerosis múltiple no pacientes con discapacidades de otras índoles todos los estudios que yo les mostré son estudios realizados en pacientes con esclerosis múltiple entonces una consulta te hacemos de lo que estás hablando justamente que es súper interesante la consulta es si hay más eficacia en el ejercicio aeróbico o anaeróbico está muy buena la pregunta se cree que es más el ejercicio aeróbico que el anaeróbico acuérdense que el anaeróbico es el que hace para los que no saben el que hace músculos es el ejercicio que no te hace transpirar y cansar demasiado sino que es más que nada hacer fuerza te quema del dolor cuando haces gimnasia haces abdominales te queman los abdominales el ejercicio aeróbico es el que te cansa el que te hace transpirar el que te hace faltar el aire parecería ser la mayoría no parecería ser la mayoría de estos estudios son en ejercicios aeróbicos los que te cansan los que te hacen transpirar los que te hacen faltar el aire ¿sí? entonces y además son los que son menos propensos a lesiones esos ejercicios los ejercicios anaeróbicos son ejercicios que pueden producir desgarros trastornos osteoarticulares empeorar la espasticidad ¿sí? que es algo que nosotros no queremos ¿la caminata en qué grupo entra? es aeróbico es aeróbico también entonces siempre es muy útil tratar de hacer ejercicios aeróbicos pero pero hay una excepción si yo tengo debilidad en el tibial anterior que es un músculo el quinesiólogo me va a hacer ejercicio anaeróbico en ese músculo ¿qué significa eso? me va a hacer levantar pesas con ese músculo ¿por qué? porque quiero fortalecer y hacer más fuerte y más gordo ese músculo entonces en cada uno de ustedes el quinesiólogo nos va a indicar si necesitamos combinar ejercicios aeróbicos con ejercicios anaeróbicos acuérdense que los ejercicios anaeróbicos apuntan a un grupo muscular los ejercicios aeróbicos apuntan a todo lo que estuvimos hablando en la charla de hoy ¿sí? bien la doctora tenemos a Feli Leguizamón a la doctora Leguizamón que está atenta y quería hacer un comentario si puede ser en este momento no sé si me escuchan ¿cómo andás? perfecto se me escucha bien igual quería hacer la realidad es que se me ocurren un montón de comentarios y acotaciones pero no le quiero sacar lugar a los chicos que están conectados pero me parecía importante digamos si bien como vos estás diciendo nos estás dando datos más objetivos de esto de decir el ejercicio es bueno y nada más nos estás dando pruebas claras pero me parece súper importante cuando estamos en el consultorio y yo veo que una barrera muy importante que tenemos es el tiempo en la consulta ¿no? entonces a veces nos olvidamos de decir de sugerir o de que nos pregunten incluso sobre el tema del ejercicio me parece que hay muchos factores que hay que tratar de coordinar para que finalmente las personas puedan hacer ejercicio y vos mencionaste fatiga depresión trastornos del sueño y sabemos que cuando hay depresión podemos dormir mal y si dormimos mal estamos cansados y si estamos fatigados también vamos a dormir mal y si tenemos depresión aumenta la fatiga entonces si no hacemos un hincapié también en tratar de tener en cuenta todos estos parámetros posiblemente sea difícil que lleguemos a un ejercicio efectivo entonces me parece que todos estos parámetros hay que tratar de mencionarlos o que ustedes nos lo traigan a la consulta para que finalmente si podamos hacer un ejercicio que sea válido porque si estamos deprimidos dormimos mal y estamos fatigados seguramente aunque la recomendación sea hacer ejercicio no lo vamos a poder hacer entonces me parece importante de que empecemos a unificar muchas cosas para que sea efectivo realmente eso una acotación que quería hacer si por supuesto Feli lo que dice Feli es importantísimo tengan en cuenta que es una enfermedad que impacta en distintas funciones y en distintos síntomas es muy importante que se encaren todos tal como dice Feli no podemos encarar una punta y dejar todo el resto oculto eso ustedes van a ver que cuando ustedes van con sus médicos es importante que el médico no solo les haga una receta les pregunte cómo está su estado de ánimo cómo está su actividad física cómo está su fatiga cómo está su su interacción social cómo está su trabajo de qué está viviendo aunque parezca invasivo es importante cómo está su relación con su pareja cómo está su sueño todo esto que dice Feli es importantísimo no podemos dejar de lado todo el resto yo obviamente me sesgué a rehabilitación física porque era lo que apuntábamos acá pero sin duda todo esto que dice Feli es importantísimo y Feli y algo más además no después por ahí sin mencionar el tema de los horarios en los que hacemos perdón mi hijo que interrumpe el tema de los horarios en los que hacemos actividad física recordar un poco que si bien es muy importante hacerla por ahí no es tan recomendable hacerlo en las horas cercanas al sueño o sea antes de ir a acostarnos porque eso nos puede generar mayor trastorno en el sueño entonces sí adelantar el ejercicio físico horarios de la tarde y no tarde-noche hay parámetros excelente Feli hay parámetros que nos dicen siempre los que hacen sueños recuerden que aquel que tiene insomnio obviamente evitar el café las grandes comiláunas a la noche tratar de ir bajando los niveles de adrenalina no terminar de hacer un montón de cosas e irse a dormir no hacer gimnasia a última hora de la noche de la tarde porque eso nos puede mantener la adrenalina muy alta entonces está bueno como dice Feli tratar de pasarlo lejos de la noche para tratar de mejorar el sueño son todos parámetros que tenemos que tener en cuenta también para para que el sueño no se vea impactado por la actividad física buenísimo Feli gracias por eso también ¿algún otro comentario? hola sí acá tenemos uno bueno espérame que quiero mostrar un par de cositas más antes de terminar a mí lo que me resulta increíble es lo siguiente esta es la historia natural de la enfermedad lo que pasa sin tratamiento lo que pasó durante años antes de la década del 80 ¿qué pasa si nosotros hacemos tratamiento médico y con amarilla enfermedad? pero ¿qué es lo que se demostraron en distintos estudios clínicos? que si nosotros hacemos una intervención médica más ejercicio cuando tenemos el diagnóstico mejoramos la evolución de la enfermedad pero si ese paciente desde el inicio de su enfermedad empieza con actividad física conseguimos modificar esto ¿por qué? porque conseguimos modificación de la atrofia y modificación de la cantidad de recaídas por año entonces algo que es muy importante esto ustedes lo han visto siempre fíjense si nosotros tenemos el seguimiento tradicional de la esclerosis múltiple vamos a tener una cantidad de que es de recaídas y de acumulación de discapacidad si hacemos ejercicios luego del diagnóstico esto va a mejorar pero si este paciente hizo ejercicio desde siempre su evolución va a ser mejor todavía esto no es un gráfico que yo dibujé si está publicado el año pasado es decir todo esto tiene un sustrato como vieron en la diapo anterior numérico no es algo que a mí se me ocurrió y miren el volumen cerebral que ya les hablé de eso si tenemos el tratamiento tradicional si empezamos a hacer ejercicio después del diagnóstico y si ese paciente hizo ejercicio toda su vida entonces vamos a tener menor pérdida de volumen cerebral y menor discapacidad clínica entonces realmente la actividad física es importante chicos me parece que es clave porque nos cambia la evolución de la enfermedad la evolución de nuestros linfocitos y la funcionalidad en motricidad en depresión en cognición en fatiga en coordinación en equilibrio en calidad de vida en empatía y en reconocimiento de los sentimientos así que creo que espero que después de esto se vayan todos a hacer gimnasia y entiendan que realmente la gimnasia y la actividad física es parte del tratamiento y tan importante no más tan importante como los remedios que todos los días le damos nosotros por supuesto como dice Feli no es lo único de nada sirve un paciente deprimido mandarlo a hacer gimnasia si en realidad está muy deprimido no lo va a hacer entonces hay un montón de parámetros que vamos a tener que tener en cuenta pero creo que tenemos que entender que lo bueno que sacamos de esta cuarentena es que entendimos que podemos hacer rehabilitación todos los días sin necesidad de tener un gimnasio de la NASA ni ir a un lugar específico para hacer gimnasia sino que también podemos complementar eso con actividad cotidiana nuestra en domicilio o cerca de casa o todos los días implementar nuestras actividades de rehabilitación física porque eso nos va a ser muy bueno para nuestra salud y ahí estamos esperen que dejo de compartir y nos vemos las caras un poco y ahora sí Flavia se corta no te estamos escuchando bien por lo menos yo Vladí a ver a ver ahí no te escucho espérame que María Viatti ahí escucho no sé por qué nos robó se te corta no sé si a los demás le pasa lo mismo había un par de preguntas con respecto a pilates a la bicicleta y a la caminata si eran aeróbicos o anaeróbicos y con respecto a la alimentación para no perder masa muscular si tiene que ver si influye el cambio de alimentación también para esto esperá vamos por partes Flavia yo te escucho bien vos me escuchás ahora ahora sí bien vamos por partes bicicleta bicicleta es aeróbica ¿sí? ¿por qué? porque respira cansa y falta el aire ¿sí? y es continua a lo largo es decir uno no puede estar levantando pesas durante una hora y media ¿sí? o durante una hora pero uno puede estar andando en bici durante una hora todo lo que es aeróbico es lo que uno puede hacer continuamente durante un tiempo largo ¿sí? ¿qué otra pregunta me era Flavia? la bicicleta pilates y caminata pilates pilates es otra técnica también de elongación y de actividad física hay bastante yo me olvidé de ponerlo también hay bastante evidencia que es buena en esclerosis múltiple acuérdense que el pilates es no es aeróbico ¿sí? pero es muy bueno para elongación y para espasticidad entonces por eso cuando hablamos hace un rato de algún individuo en particular que tiene espasticidad el pilates por ahí es una técnica adecuada igual que el yoga o el control mental o el mindfulness para conseguir elongación y evitar espasticidad ¿qué otra cosa Flavia? también la plataforma vibratoria si funciona si da resultado eso no tengo demasiada evidencia me dijeron que es bárbaro para los glúteos la voy a usar pero no sé si hablaste del músculo fallo yo me quedé pensando que el músculo fallo así que no eso no tengo bien ¿querés dejar de compartir la pantalla si nos vemos todos? sí pero yo me parece que yo no estoy compartiendo mi pantalla acá dice viewing María Viati screen no sé cómo puede ser que María Viati ahí me fijo sí es la pantalla de María Viati la que está compartiendo ok no hay problema ¿se puede desconectar esa pantalla? ahí ahí lo intento ahí estamos ahí va listo ya estamos ya nos vemos todos a ver más preguntas o comentarios Fla yo no estoy escuchando se entrecorta a ver esperá va Lucas Mayorga quería hacer una pregunta sí Lucas le hago una consultita por lo que estoy entendiendo lo importante es hacer actividad física entendí que no importa tanto cuál sino hacer si sumado a la esclerosis alguno tiene alguna comorbilidad existente no sé escoliosis o alguna situación así siempre hay que hacer ejercicios adaptados a la base digamos ¿no? Obvio que sí por favor chicos si alguien tuvo un infarto de miocardio si alguien tiene una arritmia si alguien tiene una artrosis si alguien tuvo una luxación o un esguince o un desgarro por favor consulten un médico ¿sí? ¿por qué? porque no queremos ni lesiones ni complicaciones con posibilidad de riesgo de vida como un problema cardiológico entonces siempre antes de hacer actividad física ya sea una persona en un gimnasio o que vayas a correr un maratón o vayas a hacer actividad física Lucas es muy importante que tengamos un control clínico y un control cardiológico y en ocasiones también traumatológico acá hay una paciente creo que decía que el pilates le había dado dolor sí ojo hay que es importante que con cuidado y no a lo loco si yo salgo a correr 42 kilómetros mañana me va a doler todo entonces siempre tienen que hacerlo monitoreado no se larguen a hacer gimnasia solo por favor acuérdense que nosotros tenemos que ganar plata también y sobrevivir y vivir de algo así que por favor no dejen de darle trabajo a los quinesiólogos a los oficiatras y eso consulten a los médicos no hagan cosas solas todo esto les estoy diciendo porque hay alternativas para ser solos pero siempre monitoreadas por un profesional consultan sobre el entrenamiento funcional bueno el entrenamiento funcional es gimnasia aeróbica también lo que hay que tener cuidado siempre es evitar lesiones con cualquier actividad física pero el aerobox es gimnasia aeróbica no hay ningún problema con eso siempre monitoreado con cuidado y tratando de no andar pegándole piñas a las paredes para no las tomarse una pregunta si Vero que tal hola doctor yo tengo una consulta porque yo soy de las que hizo Pirates muchas veces una semana y me empezó a doler pero muchísimo las piernas pensando que tenía un brote me tuve que hacer una resonancia y dije no está todo bien puede ser que haya como una conexión entre el dolor muscular y no sé las lesiones que probablemente tengo que se aguditen no creo no creo eso lo que tenemos que discriminar es si lo tuyo es un dolor somático o neurítico los dolores que da la gimnasia suelen ser dolores somáticos ¿qué significa eso? músculo articulaciones huesos piel entonces si vos haces mal gimnasia te podés lastimar los músculos te podés lastimar las articulaciones o los huesos esperemos que no y ese es un dolor distinto es un dolor que duele cuando uno se mueve cuando uno se para cuando uno hace gimnasia el dolor neurítico es distinto es un dolor que se siente más en la piel más ardor más quemazón más en el reposo que en la actividad ¿sí? entonces cuando discriminamos qué tipo de dolor se trata entonces ahí podemos enfocar si lo que te está haciendo mal es que estás haciendo mal la gimnasia o la actividad física o si es un síntoma relacionado a una recaída o un síntoma relacionado a una secuela de la criosis múltiple se tratan distinto porque si vos estás haciendo pilates a lo loco y te está lastimando un músculo o una articulación entonces a lo loco lo digo bien es decir que estás haciendo mucho pilates entonces lo que necesitamos es realmente moderar la intensidad y hacerlo de forma más progresiva y en ocasiones si uno se lesiona necesita reposo ¿sí? si te producís un desgarro un esguince o algún problema osteoarticular necesitas reposo a veces y analgésico y no hay otra y hay que recomenzar con progresión y con cuidado y tratar de de no lastimarse son los gajes del oficio ser gimnasia puede lesionarnos y hay que hacerlo con cuidado perdón doctor pregunta sí María sí me pasó con el tema de la bicicleta fija yo tengo líneas de disco este la verdad que dejé de utilizarla porque me duele mucho se notó que me vea la espalda un poco rígida de lo normal por eso implementé más laminata es como que no me da más resultado eso es normal digamos no sé yo estoy haciendo mal el ejercicio pero generalmente cuando utilizo la bicicleta fija sí puede pasar dos cosas acordate que las lesiones de columna esto hay que consultarlo más con un reumatólogo más que con un neurólogo pero acordate que las hernias de disco no es ideal hacer ejercicios que sean de impacto eso significa no es lo ideal correr no es lo ideal bicicleta móvil porque agarrás un pozo y te lastimás obviamente no es ideal levantar pesas o ese tipo de cosas es bueno todo lo que sea aeróbico que no sea de impacto dentro de eso está por ejemplo natación dentro de eso está por ejemplo caminatas porque es de bajo impacto y dentro de eso también está bicicleta fija ¿por qué? porque no va a ser de impacto pero ojo que hay algunas hernias de disco que puede molestar con ciertas posturas y la bicicleta fija si vos estás muy inclinada puede hacerte sentir mal entonces charlalo con el traumatólogo con el fisiatra a ver si hay posibilidad de regular esa bicicleta fija ¿qué significa eso? tener una posición más elevada del manubrio o tener una postura más vertical entonces estás haciendo al mismo tiempo ejercicio de RPG de rehabilitación postural y al mismo tiempo actividad aeróbica eso tenés que charlarlo con el fisiatra y con el ortopedista que también nos ayuda en muchas ocasiones con este tipo de problemas gracias doctor no de nada María al contrario una consulta doctor buenas tardes hola Vanessa ¿qué es recomendable que nos haga la rutina? ¿quién se tiene que encargar de la rutina con un paciente con esclerosis múltiple? un médico fisiatra hay una especialidad de la medicina así como hay traumatólogos cirujanos gastroenterólogos neurólogos hay una especialidad con residencia que se llama fisiatría son médicos que se han especializado en rehabilitación son quienes deben mandar en la esclerosis múltiple en el que tiene que mandar es el neurólogo yo tengo mis dudas yo creo que el fisiatra es más importante que nosotros ¿por qué? porque el fisiatra es quien va a coordinar todo el programa de rehabilitación ¿sí? va a hacer reuniones de coordinación con los terapistas con los kinesiólogos con los con los musicoterapeutas con los logoterapeutas con los fonaudiólogos es quien va a coordinar toda la rehabilitación en cada uno de estos pacientes y necesitan hacer reuniones periódicas para que todos los rehabilitadores charlen acerca de qué es lo que necesita ese paciente entonces el médico fisiatra es quien debe coordinar todo programa de rehabilitación de toda índole después obviamente cada punto lo va a ir manejando cada especialista la cognición el neurocognitivista la kinesiología el kinesiólogo las posturas el ortopedista o el fisiatra entonces vamos a ir manejando eso pero no hagamos nada sin una consulta periódica con el fisiatra eso está bueno ahora doctor cuando no hay por lo menos no hay demasiada discapacidad porque cuando hay mucha discapacidad parece que uno está como más ubicado cuando casi no la hay básicamente no la hay pero tenemos esclerosis muy simple ahí es donde estamos un poco perdidos entonces la neuróloga nos dice pasa al kinesiólogo el kinesiólogo te dice no, así lo normal tranquilo normal eso me pasó en Flenni o sea básicamente no en cualquier lado no, lo normal básicamente y estoy en el gimnasio sola no entendiendo y teniendo miedo si me paso si no me paso no, al contrario está buenísimo lo que vos planteás acordate que vos no necesitas permiso para ir a ver un médico vos no necesitas permiso para ir a ver un gastroenterólogo podés hacer una consulta podés pedir un turno con un dermatólogo del mismo modo podés pedirte un turno con un fisiatra el paciente que no tiene absolutamente ninguna discapacidad probablemente necesite una guía inicial con el fisiatra y después el fisiatra le diga al kinesiólogo hacerle la rutina tal y el kinesiólogo te arranca con la rutina y te mantiene así toda la vida pero una consulta inicial con un fisiatra no está mal yo les hablé hace un rato de Máximo Zimmerman Máximo es nuestro fisiatra nosotros tenemos un médico fisiatra pero todos los centros de esclerosis múltiple tienen un fisiatra que se encarga de rehabilitación y si no lo tienen podemos hacerle una consulta porque es una especialidad que existe en cualquier cartilla médica entonces si ustedes se piden un turno con un fisiatra y el fisiatra se va a poner en contacto con su kinesiólogo así como yo a veces tengo pacientes que se atienden con un psiquiatra que no es de mi institución entonces yo llamo al psiquiatra de mi paciente para ponerme en contacto y decirle vamos a trabajar juntos tener mi teléfono mantenerme en contacto como anda la situación si zawas en contacto con su kinesiólogo que es irre分享